Se sale Un callejón, un hermanito plateando el fango Es un maleo que fuma, un organito voliendo un tango Más en aquella milonga, más que en su vida mis tongas Meditando a mi manejo recordó la canción de su dolor Tango querido, que ya para siempre pasó Como un pepudo más unión, las lindezas de mi vida que me hizo Solo son tanto querido, que ya para siempre pasó Y en entonces me diría que vos, me llevaría mi única ilusión Yo soy aquel en colores, los carnavales de mis amores Quise lucir tus bellezas con las lindezas de tus frijoles Pero a mí, constancia loca, me arrebató de tu boca Tango querido, que ya para siempre pasó Como un pepudo más unión, las lindezas de mi vida que me hizo Solo son tanto querido, que ya para siempre pasó Y en entonces me diría que vos, me llevaría mi única ilusión Muchas gracias 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 Gracias